Juntos contra el mundo Vamos de la mano Que nos importa lo que todos digan Si yo a ti te amo Y yo, yo por ti le pongo el pecho a una bala Estando a tu lado no le temo a nada Porque estoy contigo en las buenas y malas No me importa el precio Por ti me la juego En verdad que nada se compara el sabor de tus besos Y yo, yo por ti estoy dispuesto a lo que sea Por mirar tus ojos, brillar como estrellas Porque eres lo mejor que piso esta tierra Sin exagerar, me despegas del suelo cuando tú me besas Cuando me acaricias, mi cuerpo hace fiesta Si ahora sonreo, tú eres la respuesta Porque en tu piel es el lugar donde yo estoy seguro Pinta grandioso cada día el futuro El cielo es la cima y vamos volando A conquistar el mundo Y hazla todo terreno, oiga Tranquilito ¡Ay, modo! Vida solo hay una Y la quiero contigo El que se atreva a meterse contigo Se mete conmigo Y yo, yo por ti estoy dispuesto a lo que sea Por mirar tus ojos, brillar como estrellas Porque eres lo mejor que piso esta tierra Sin exagerar, me despegas del suelo cuando tú me besas Cuando me acaricias, mi cuerpo hace fiesta Si ahora sonreo, tú eres la respuesta Porque en tu piel es el lugar donde yo estoy seguro Pinta grandioso cada día el futuro El cielo es la cima y vamos volando A conquistar el mundo